Oca no, oca no, oca no, oca no oca no Amor de vuelta está mal צero Hasta tiempo que me ơi dire Para el dinero lo se Yo no quiero que amarre si 코 보면 dice caje y fer Asimblemente me burst a encrucibe Como dice el ORC Que no pues tú te llamaste por mi No siquiera quería amanecer, ya no fue todo controlada me, pide en esto que era el carita, solo mi carrera de la amera, Cabeza, mo' de la chama full of bici, take a motherfucker toko en my name, I'm birthday, okay, iPad like a cyborg, 10 tracks, 100 shit need a diaper, I fightin' this bitch like a viper, Just shabby, 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 shnapper. F***, 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 chup, 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 chup. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!